Voy a entregar dos exámenes, el mío y el de Oliverio. Y no es que creas que eres bruto, Oliverio, pero es imposible que seas tú. Nada es imposible en esta vida, Pancho. Profesor, no se haga buena gente conmigo, que yo nunca he sido tan bueno para los stories. Oliverio, tienes 20. ¿Qué? ¿20? ¿Cómo que 20? ¡Tú, reteto, reteto! ¿Cómo que 20? ¡No, reteto! 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 ¡Ah! ¡20! ¡No, reteto, reteto! Dos a la izquierda, cero a la derecha es 20, ¿no? ¡20! ¡20! ¡ESACA 20! ¡ESACA 20! ¡ESACA 20! ¡Ahora es el que me agarre el toro por la cima! ¡Everifuente! 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 Salí corriendo con la esperanza de encontrar a la madre, pero no había nadie. Lo que debe estar sintiendo esa pobre mujer. Abandonar a un niño es terrible. Pobre criaturita. No tiene la culpa de nada, mamá. Ojalá la madre se arrepienta, recapacite y regrese a buscarlo. ¿Y si no? Bueno, si no, lo tenemos que entregar a las autoridades. Ese angelito debe estar muerto de hambre. Sí, quédate con él. Yo voy a ir volando a la farmacia para comprarle lechecita y un libero. Está bien, claro que sí, manda. Anda. ¡Siempre te recuerdo! ¡BARRIO! ¡Oliverio, Oliverio! ¡Oliverio! ¡Oliverio, Oliverio! ¡Oliverio! 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 ¡Despierta! ¡Oliverio, doble! ¡Ah, desculpe! ¿Pregunta a quién le ha quedado dormido? No te has quedado dormido, Oliverio. ¿Te desmayaste? ¿Cuál desmayo? ¿Cuál desmayo? Estaba soñando que me habías sacado 20. No, no fue un sueño, Oliverio. Felicitaciones, Oliverio. Ha sido el único aprobado en el salón. ¿Me he sacado 20? ¡No te vuelvas a desmayar! ¡Me he sacado 20! ¡Felicita! ¡Que nada! ¡Oliverio, ya! ¡No vino a regodear! ¡Gracias! ¡Nunca me he sacado 20, por mi madre! No tienes nada que agradecernos, Oliverio. Esto es producto de tu esfuerzo. Estudiaste a conciencia y sacaste la nota más alta. Cuando la felicitas se entere, se va a sentir muy orgullosa. Bueno, bueno. Para todo esto, ¿cuánto me saqué yo del examen? Aquí está tu examen, Pancho. ¡Ciru, ciru! ¡Ah! Profesor Anita, pero yo he respondido todas las preguntas. Los resultados del examen dejan mucho que desear. Si siguen así, solo Oliverio va a ingresar a la universidad. Bueno, ¿y si nos toman otro examen? Me parece lo más justo. Ahora sí estudiamos. Sí, por favor, por favor. De ninguna manera. Tomen asiento, por favor. ¡Hermano! Solo les queda estudiar duro y parejo para el siguiente examen. ¡Ay, te quedé sacado 20! Merecemos una segunda oportunidad. ¡Los alumnos, unidos, jamás serán vencidos! ¡Vamos! ¡Los alumnos, unidos, jamás serán vencidos! ¡Los alumnos, unidos, jamás serán vencidos! ¡¿Qué es este escándalo?! Los alumnos están descontentos con las notas obtenidas en el simulacro de examen de admisión, señor director. Solo Oliverio aprobó el examen. ¿Qué cosa? Ay, sí que tenía hambre. Ay, sí, ¿cuántos días estará sin comer? No entiendo cómo alguien puede haber dejado a un bebito en la puerta de la casa. ¿Y si es de algún conocido, mamá? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ay, por favor, aleja esas ideas de tu mente. No, pero podría ser. A lo mejor este niño es tu nieve. Mamá, por favor. Mira, conociendo a Alex, todo es posible. Embarazó a una chica, no quiso reconocer al bebé, y ella en su desesperación lo abandonó en la puerta de tu casa. Pero si así fuera, hubieran dejado una nota o algo parecido. Ay, una mujer desesperada es capaz de cualquier cosijita. Dímelo a mí. ¡Hola, hola! Dios mío. He trabajado como un esclavo hoy día. Ay. ¿Y el bebé? ¿Qué es eso? Lo dejaron en la puerta de la casa. ¿Ah? Alex, respóndenos con la verdad. ¿Eres tú el padre de esta criatura? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué estás hablando, mamá Rosa? ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Hijo, antes has intentado ya evadir tu responsabilidad, Alex. Dios mío, me ofenden sus comentarios. Yo siempre he sido fiel a Sofía. No he sido infiel ni siquiera con el pensamiento. En todo caso no pongo las manos al fuego por mis hermanitos. Beto, Dante, que está terrible esos últimos días. Julito, bueno, Julito Mantequilla, ¿no? Alex, por favor, ¿estás hablando en serio? Mamá, por favor. ¿Qué te pasa? Por supuesto que estoy hablando en serio. ¿Crees que voy regando hijos por el mundo? Ay, perdón por dudar de ti, hijo. Pero vienen, dejan a una criatura en la puerta de la casa y pensé... Bueno, pensaste mal, mamá. Porque pronto es hijo de Taurado Pichón. Cuéntame qué descubres con eso. Ah, no. La Academia Marcos Calderón tiene un prestigio que cuidar. Imagínense cuando la competencia se entere de que todos mis alumnos fueron reprobados en el simulato de examen de admisión. Oliverio aprobó, señor director. Y con 20. ¿Cómo pudieron permitir algo así? Don Benigno... Perdón, señor director. Yo diseñé mi curso de la forma más didáctica posible. No me esperaba un resultado así. Yo tampoco me lo esperaba, señor director. Si los alumnos han reprobado ha sido simplemente porque no han estudiado. O porque algunos profesores no saben transmitir sus conocimientos de forma adecuada. ¿Me parece o estás insinuando que no tengo capacidades como profesor? ¿A quién le caído el guante? Que se lo chante. ¿Ya me puedo ir? ¡Adentro! Ya casi es hora de salir. ¡He dicho que adentro! ¿Qué fue eso, abuelito? Por favor. ¡Por favor, adentro! La Academia forma triunfadores, no perdedores. Totalmente de acuerdo, señor director. La letra con sangre entra. Disculpe, señor director, pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de coerción sobre el alumno. Es usted un blandengue, profesor Dante. Es hora que estos ociosos conozcan el método de enseñanza Benigno Bravo. Me encuentro totalmente avergonzado. En toda la historia de esta academia, nunca había ocurrido algo así. Papá, por favor, la academia la acabas de fundar. No te pases tampoco, ¿eh? ¿Qué he dicho? Estienda la mano. No. ¡Estienda la mano! No. He dicho que extienda la mano. No me creo que extienda. Ahí está. ¿Sacar cero cero en un examen de simulacro de admisión? Eso lo hace hasta un niño y con los ojos cerrados. Resébele usted, pues, tanto que habla. ¿Qué ha dicho? No, es que tengo hambre, amenina. Extienda la mano. Extienda la mano. Extienda la mano. ¡Extienda la mano! No me sacas la mano porque te doy... Ya la di a... Ay, mamá, ya me olvidé cómo se doble el pañal.